Nosotros no solo es que vamos a revocar un gobierno, nosotros venimos a revocar la violencia, a revocar el hambre, a revocar la corrupción, a revocar la ineficiencia, a revocar las colas, a revocar el hambre, a revocar la falta de salud, a revocar la injusticia, a cambiar completamente el país y abrir las puertas a un destino distinto. Ese es nuestro deber y lo asumimos desde hoy con toda responsabilidad.